Buenas gente sean bienvenidos a un nuevo video en el cual pasaré el logro llamado Doin Doin que consiste en pasarse el minijuego saltimbankys sin usar nueces cascara rabias o Magneto Zetas Atención Esto no era parte del trato De verdad parece que esto es el fin Bueno lo intentamos Es un oponente más diabólico de lo que pensé Estoy llorando ¡Pero que ha pasado! 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 ¡Pero que ven! ¡Pero que voy! ¡Pero que venga! ¡Pero que vaya! ¡Eặt que es un depósito! ¡Encho un depósito! Eso se le llama estrategia. Listo gente, hasta la próxima, chao.